de camino para miami a buscar el bumper miami está el 24 pulgadas que viene por ahí la Y aquí llegamos a Miami Star, cámara con el bomber del camión, vamos para allá gente. Aquí ya ready, con dos puercitos, 34 pulgadas. Aquí está puentadada en el Centurí, se ha recogido el bomber ya. ¡Suscríbete al canal!